Un funcionario de Migración Colombia y presidente del sindicato OSEMCO, quien labora en el Grupo de Extranjería de la Regional Antioquia-Chocó, fue detenido a las ocho y media de hoy en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín, en un operativo adelantado por el CTI de la Fiscalía General de la Nación. Dada la dignidad sindical del funcionario detenido, consideramos desafortunada esta circunstancia por el papel fundamental que juegan las organizaciones sindicales en la reivindicación de los derechos laborales. Migración Colombia ratifica su compromiso en la lucha contra la corrupción y el impulso de prácticas transparentes en el Estado a favor de la ciudadanía en general. Nuestro compromiso es entonces con una gestión pública transparente, por lo que no permitiremos actos de corrupción de ningún funcionario y estaremos siempre prestos a colaborar con las investigaciones de las autoridades.